En el tema de San Telmo es un área que se encuentra en el sur del país, en el área de Berlmejo, provincia de Tarija. YPFB, juntamente con Petrobras, han firmado unos convenios de estudio. Entiendo que ya han sido aprobados tanto por la parte técnica como por el director y YPFB. Lo que corresponde en este caso es hacer el contrato, la elaboración del contrato respectivo de prestación de servicio. Ese contrato va a pasar primero por la Asamblea Nacional para que sea autorizado, nuevamente devuelto a YPFB para que se rubrique y nuevamente volver a la Asamblea para que se apruebe ese contrato. Entonces en este momento se debe encontrar eso en YPFB, en etapa de elaboración del contrato. ¿En qué consiste este contrato? ¿Cuándo se estaría inicio? Es un contrato, es un área reservada para YPFB, naturalmente todo lo que es un área. En esa área Petrobras va a hacer exploración y en función a la exploración que haga, a la sismia que pueda determinar en esa área, va a ver si existe alguna estructura favorable y en base a eso perforar recién. ¿Hay informes preliminares de cuánta cantidad de cantidad de cantidad de cantidad de cantidad de cantidad de cantidad? Sí, sí, hay un informe que ha hecho, dentro del convenio de estudio que ha hecho Petrobras, ha identificado que hay un potencial que necesita estudios. Han hecho una propuesta ellos de trabajo, que en este momento no tengo, pero sí, fundamentalmente, es un área netamente de exploración. Es un área donde ellos van a hacer estudios de sísmica, puede ser en dos dimensiones, en tres dimensiones, y una vez que se tengan los resultados de esa sísmica,